¿Qué va a contar la comida? A ver, Damián, espera, espera, querido. ¿Qué? Señora, ¿vende comida acá? Y eso me dijo que tengo que quedarme tranquila, hacer reposo, no... ¿No fumar? Sí, no fumar. No ponerse nerviosa, cualquier cosa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicio de la habitación. Empresa. Qué rico huele, ¿qué es eso? ¿Hay hotel? No, no hay hotel. ¿De dónde sacaron? Arroz con pollo compramos. Escuchame, eso lo hicieron en una casa, mirá la obra. En un bolsito acá del pueblo, lo compramos. Qué rico huele. Pero bueno, vas a comer eso. ¿Por qué? Porque un poco de pollo, aunque sea. ¿No puede? Aunque sea. ¿Cómo aunque sea? Le voy a poner una patita a él. A mí poquito, ¿eh? ¿De dónde van a dormir? No sé, en la morgue había un par de lugares, me dijeron. Genial el chiste. ¿Cómo que un poco de pollo, sí? No pasa nada, un poquito. Acá. Un poco de pollo. Hoy no le temo a la muerte. La voy a comer. No sé qué fue que me lo quitó. No sé si fueron tus besos o tal vez fue una canción. Hoy no le temo a la muerte. No sé qué fue que me lo quitó. No sé si fueron tus besos o tal vez fue una canción. No sé si fueron tus besos o tal vez fue una canción. Todo el tiempo que nosotros no estamos para un lugar para ustedes dos, nada más. Háblalo con ella. Ella lo eligió conmigo. No sé qué me dijo. Hablalo con ella. Yo lo iba a elegir con vos. Después del accidente no podía elegir nada. Bueno, para mí no es así, hijito. Busta, quémela, Rosa. Dale. ¿Qué pasa ahora, eh? Yo quiero decir algo desde hace unas semanas, ¿no? No es por mí. A mí no me importa. Yo ya estoy acostumbrado. Pero... ¿Ustedes dan cuenta el olor a porro que hay acá? Por mí no, pero otro paciente que tenga problemas, no sé, te hace un juicio. ¿Por qué? ¿Cómo serán las flores, José? No, no son las flores. No, no, no. El olor a porro. Pensé en tirarlo, pero... Me dieron ganas de probar. ¿Eh? Experimentemos. Experimentamos, Sofía. ¿Cuándo fumas porro? No, no, yo no voy a fumar más porque a mí esto no me pega. ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa? Lo que yo te quiero, guapo. No fumamos un porro ayer con José. No me pegó, a mí no me pegó. Yo creo que sí te pegó. No, no. Yo creo que te pegó. Yo creo que no. ¿Me podés dar las llaves? ¿Por qué? Porque sí, porque quiero decidir yo cuando vas a entrar a mi casa a darme consejos sobre mi hijo. Ah, yo no te quiero dar consejos sobre tu hijo. Vine a ver cómo estabas, vine a ver cómo estaba el bebé. Lo veo así y te ayudo un poquito. Además, vos dijiste te llamo y no me llamaste. ¿Será que no tengo ganas de hablar con vos, José? ¿Qué sé yo? ¿José? ¿Qué me decís, José? Sea lo que sea, lo que pase, va a ser a partir de lo que ustedes decidan. Cráctame de nuestro amor. Cráctame bien.